He vuelto a este mundo. ¿Qué hay gente? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y el día de hoy volveremos a este juego que lo jugué hace... a este mapa que lo jugué hace ratito. Volveremos. He jugado varias veces. He estado avanzando un poquito. Vamos a volver y les mostraré lo poquito que he avanzado. De hecho, ya como verán, está muy diferente el personaje que como la última vez. Vamos a volver primeramente al área donde conocí y donde presenté el mapa. Ok, si recordarán entonces este era el mundo 1, la primera parte donde se ha jugado. Aquí están las misiones. Entonces vamos a ver si tenemos la suerte de unirnos a un grupo que esté activo de momento. Vamos a ver si hay alguien activo. Si no ahora es mi propio grupo y esperaré a que alguien se una, lo pondré en el último nivel. Porque por acá verán, creo que para el video anterior solo jugué los primeros dos niveles. Hay varios niveles del mundo 1 y yo ya he superado todos estos. Pero les mostraré lo que es ahí. Esperaré a ver si alguien se me une. Mientras tanto, vemos en el inventario y vemos para empezar la diferencia. Cómo está mi jugador ahora. A diferencia de cómo había quedado en el primer video. Este es el mundo 1 y pues... Solo vamos a esperar a que alguien se nos una al grupo. A ver si alguien está interesado en pasar la misión que quiero hacer en ese momento. La pasaré super sencillo porque ya mis números están super arriba. Ya como ven, un nivel bastante avanzado. Si no, pues hasta iría yo solo. Claro, como no hay jugadores que quieran jugar conmigo, me toca ir solo. Entonces me iré a la misión yo solo ya que nadie se ha querido unir. Muy bien. Este es un mapa que me ha estado gustando bastante últimamente. Por eso lo he vuelto a jugar aquí para video. Entonces, solo entramos. Como ven, ahí tengo una mascota también que no se vio en el video anterior. Entonces, esta es la dificultad normal. Esa dificultad normal de este mapa. Aquí pueden ver que hay más habilidades. Hay nuevos monstruos. Aquí están los monstruos. Que me van a reventar bastante porque he venido yo solo. Pero se supone que tengo más vida, más habilidades. Ahora tengo hasta dos espadas para manejar. Ok, aquí hay diferentes tipos de monstruos. Mi mascota lo que me ayuda es a recolectar las monedas. Miren ahí. La mascota va a recolectar las monedas. Los monstruos ya no son tan fuertes, por decirlo así, porque tengo mejores espadas también. Ok, normalmente en grupos se hace más rápido esto. Como verán, no me habría venido solo de no tener la ventaja que tengo actualmente ya de mejor equipamiento. Ok, eso fue un poco arriesgado. Casi me matan porque fueron como cinco, seis a la vez. Ok, aquí ya me estoy acercando a la puerta del jefe final del mundo 1. Supongo que estos son los últimos cinco monstruos. Una vez me deshaga ellos, se abre la puerta final. Ok, último. Ok, esperamos a que se recargue la vida. Esta es la puerta y entramos ya al área de la puerta del jefe final. No es la mejor opción o la mejor idea venir a enfrentarlo solo, como lo pueden ver, ahí está. Pero tengo la sorpresa de que aquí está mi ataque especial también ya casi recargado. Entonces, prácticamente este es el jefe final. Al inicio, la primera parte es fácil. Hasta la primera mitad de la vida puedo golpearlo. Casi hace movimientos predecibles. Puedo golpearlo con los ataques especiales y le bajo la primera mitad de la vida fácil. Y él casi no me da ni un solo golpe. Como ven, la vida está arriba. Pero enfrentarlo solo igual puede traer sus complicaciones. Ok, ahorita que ya, ustedes verán que fácil le he quitado la primera mitad de la vida. Ya con esto se acaba. Y listo. Bueno, aquí más o menos porque ya lo he pasado el jefe. Entonces ya, después de haberle quitado la mitad de la vida, salen más monstruos aquí, más enemigos. Los que debo de deshacerme antes. Y de alguna forma, pues, destruir estas... No sé cómo llamarles. Ok. Tengo que destruir las tres. Una vez destruya la tercera, ya el jefe hará como un pequeño cambio. Ya lo veremos. Solo trato de recibir la menor cantidad de golpes posibles para tener la mayor cantidad de vida para enfrentar la última parte del jefe, que ahí sí se complica. Una vez destruido eso, pues ya el jefe cambia un poquito, como ven. Ok, solo es de concentrarse un poquito porque empieza a tirar unas bolas que no sé de qué son. Y estas bolas me persiguen. Ya después de un rato se desaparece y pues ya empieza a dar golpes más fuertes. Y es mejor no recibir tantos golpes. Ya le quité la primera a las tres barras de vida. Por eso no es la mejor idea venir a enfrentarlo solo. Ok, a ver si no me mata antes el a mí. Ok. Ok, recargamos un poquito la vida. Espero llegar a unos tres mil de vida, por lo menos, para volverlo a atacar. Ya no le queda mucha vida. Creanlo que la verdad, al principio, la primera vez que vienes a esto, te cuesta. Porque no tiene el equipamiento que tengo en este momento, que ya es de mundo 2. Entonces solo... Solo me alejo un poquito más de vuelta. Ok, creo que si me da otro golpe me va a matar. Otro par de golpes. Con esto debería de matarlo. Ok, ahí estamos. Y pues sepa hacer la misión final del mundo 1. Aquí solo para mostrarles un poquito lo que es la misión que he venido a hacerla solo. No es normalmente la mejor opción. Pero es algo fácil de hacer ya cuando tengo el equipamiento correcto. Entonces era solo para iniciar el video, gente. Agarramos a ver si me gano algo bueno. Abrimos el cofre. Ok, nada bueno porque no es algo que yo pueda usar. Muy bien, entonces me salgo ya de aquí. Vamos a ir a lo que es el mundo 2. Solo quería enseñarles un poquito de la fuerza que he tenido ya básicamente. He ganado en estos últimos días ya que he jugado bastante el juego por mi parte. Y pues... Ya tengo un mejor equipamiento. Les explicaré más o menos qué es lo que ha cambiado aquí. Ok, se me olvidó por alguna razón usar el ataque especial. Claro, eso me habría ayudado a hacerlo. Entonces pueden ver que tengo aquí la mascota. Cuando abro el inventario, aquí está mi equipamiento. Gran diferencia con la espada que tenía antes. La armadura también mucho mejor. Ahora... Las espadas. Que puedo utilizar dos espadas debido al ataque que desbloqueé en el nivel 15. O sea, aquí en las clases. Muy bien, entonces estamos ya en el mundo 2. Y pues de alguna forma vamos a la misión. Se me había unido un grupo y yo ni cuenta me había dado gente. Ya me están diciendo, Geo, empieza. Ok, entonces vamos a esperar a que cargue esto. Yo ni cuenta. Es que la verdad ni mi cuenta me había dado. Se me han unido cuatro personas en el grupo de esta misión. La vamos a pasar súper fácil. Pero bueno, todos queremos aquí subir de nivel. De hecho la siguiente división se bloquea hasta el nivel 22. Por eso todos estos se me han unido. Que queremos pasar, ¿no? A ver, aquí es como un templo. Ya es completamente diferente a lo que era el mundo 1. Ya hay trampas y todo cambia. Aquí los monstruos son un poco más fuertes también. Pero ya en equipo ni se nota la diferencia de la fuerza de los monstruos. Lo que sí procuraré es hacer el ataque. De verdad yo ni cuenta me había dado que se me ha unido un gran grupo. Aquí caen trampas y todo. Pero todos los jugadores hasta tienen sus propias habilidades. Y es más fácil, más sencillo venir en grupo. Que no se pudo notar mucho en el video anterior de este juego. Eso de ir en grupo porque no estuve en ningún grupo. Que hay trampas. Solo es de evitarlas. A ver si ya cae en la primera trampa. Ok. De reaccionar rápido cuando vea que viene la lanza. Ok. Ok vamos que mi equipo ya me está dejando atrás. De acuerdo. Entonces aquí aparecen otros monstruos. Voy a ir a por esa planta. Que la destrozamos sin siquiera a darle oportunidad. Ok. Mira los poderes que tienen. Es que por las diferentes clases que hay. Mira aquí. Los voy a agarrar a todos. Ya son diferentes tipos de monstruos enemigos. Que cuando vienes por primera vez. Se nota la diferencia. A ver aquí. A ver si pensamos un poquito. Hay que esperarse. Y salimos corriendo. Ok. Pasamos de vuelta. Y aquí salen monstruos. Ok. Podemos pasar de vuelta. A ver que no nos agarren la trampa. Ok. Los demás parece que se han quedado atrás. Mira voy a activar aquí mi poder. Mira que rápido le baja la vida. Este es como un mini jefe por llamarlo así. Porque tiene seis barras de vida. Pero igual no es tan fuerte que se diga como un jefe real que enfrentamos hace un rato. Entonces con el ataque ni se notó la vida del jefe. No sé si lograron ver que cae en ese montón de espadas. Ok. Aquí viene de vuelta otra trampa. Así que aquí sí tengo que esperar a mis compañeros. Ok. Ahí vamos en grupo. Aquí todos tenemos que correr porque las paredes se están cerrando. Espero que ni uno se haya quedado atrás. Porque si alguno se queda atrás lo van a agarrar las paredes. Ahí vienen las mascotas. Ellos siguen vistiendo como si fuese navidad. Aquí empiezan a aparecer enemigos. Y estamos casi al final de la misión. Que ni se siente la verdad. Mira que rápido le botamos la vida a ese. Al enemigo. Ok. Y al final pues este sí es el verdadero jefe. Que como digo es súper sencillo vencerlo cuando estamos en grupo. Y para terminar la misión pues tomamos el cristal. Muy bien. Pues vamos a ver quién hizo la mayor parte de daño. Porque cuando es en grupo aquí como que tira la cantidad de daño. Ni uno ha muerto. Ha sido súper sencillo pasarlo. Mira la armadura que me he ganado. Creo que es mucho mejor que la que tengo ahorita. Ah ok. Quedado primero del grupo. Solo vamos a esperar a que los demás estén listos. Mira que sí es mejor la armadura que he hecho. Que he ganado. Es de nivel 22. Solo subir un par de niveles más para utilizar la armadura. Y pues viajaremos al mundo 3 en un siguiente video. Yo no he ido al mundo 3 que se desbloquea de hecho sencillo. Ok. Alguien me ha pedido venir acá. Vamos a cambiar de misión y vamos a hacer la siguiente misión. Ok. Entonces aquí vamos a hacer ya la última misión para el video de hoy. Antes de ir. Bueno ahorita me he unido a otro grupo. Antes de que el líder decida irnos. Aquí hay diferentes tipos de mascotas. Pueden ver. No sé si hay alguna aquí que les guste a ustedes. Me podrían decir. Miren o qué tipo de mascota prefieren que compren. Ya no las vimos todas. Ok. Esta es la última misión que vamos a hacer para el video de hoy. Si en el siguiente video probablemente nos vayamos al siguiente mundo. No estoy seguro que vamos a hacer. Aquí hay bastantes misiones la verdad. Bastantes misiones. A veces se pueden alargar un poco. Pero vamos a ver qué tal nos van estas. En otra misión del segundo mundo. Esta sí es la misión por la que voy en realidad. Así que vamos a saltarnos un poquito esto de la historia. Y empezar a. A pelear pues. A agarrar a estos malos. Este será el jefe final que por alguna razón en la misión. Mira. Estos ya son golpes más fuertes. Ya son otro tipo de ataques. Ok. Se fue. Entonces aquí es donde comienza la misión realmente. Vamos. En grupo sí es mejor la verdad. Que no sea mi equipo sí. Ya nos podemos ir. No sé qué estaban esperando. Ok. Entonces aquí solo nos tiramos de una vez. Mira que aquí ya son otro tipo de poderes que tiene esta gente. Que tienen la habilidad de darnos curación a los que estamos alrededor. Pero estas son otras clases. No sé si recuerdan el primer video había para elegir clases que elegí ser el de las espadas. De acuerdo. De acuerdo. Aquí seguimos avanzando. Y si no mal recuerdo aquí había que tirarse. O el puente va a caer la verdad. Y nos dejamos llevar. Muy bien. Y solo golpeamos a todos estos. De acuerdo. Que hay otro subjefe por decirle así. No es el jefe final del nivel. Ok. El ataque especial aún no está listo. Pero mejor me lo guardo a que cargue. Para usarlo contra el jefe final del nivel. Muy bien. Ok. Ahora sí el jefe ha vuelto con barra de vida completa. Y está bajando de que los compañeros ya la están enfrentando. Ok. Llegamos. Un poquito tarde. Pero. Bueno. Ojalá no me golpee mucho. Le activamos el ataque especial. Con esto le quito bastante vida. Ok. Me ha golpeado bastante. Mira que me ha dejado a 5 de vida. Mejor me recupero un poquito. Le tiro el ataque especial de la mascota. Ok. Necesito recuperar vida. Solo lo puedo atacar a distancia ahorita. No sé cómo es que me pudo golpear tanto de repente. Ok. Ok. Aquí está. Ya. Ya. Ya hemos ganado aquí con esto básicamente. Muy bien. Misión completada. Bien hecho equipo. Esta misión sí ha costado un poquito más. Porque sí es por donde voy en realidad. Pero bueno. Se ha hecho la misión. Entonces elegimos un cofre. A ver si me gano algo bueno. Y no creo haber sido el que más ha ayudado. Esta arma parece ser buena. Pero no es de mi clase. No la podré utilizar. Ok. Sí ha sido el que ha hecho más daño en el equipo. Y aún así me gano algo que no voy a poder usar. Así que bueno. Entonces. De momento esto sería por ahora gente. El video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Si es así. Ya saben. A poder con un like. Like para más de este mapa en Roblox. Iríamos al siguiente mundo. En un siguiente video. Espero que les guste. O si no. Pueden ir sugiriendo más mapas del mismo juego. En los comentarios gente. Ya saben. Te suscriban al canal si no lo has hecho. Para que veas. No te pierdas de los siguientes videos. Y los espero en la próxima. Adiós. Adiós.